¡Muy buenas a todos chavales! Aquí SpineFury, como estáis viendo, vengo a traeros un nuevo vídeo de survival Aquí en el que viva en Minecraft, como estáis viendo, tengo dos filetes, un filete en cada mano Pero bueno, tú que eres un hambriento, que eres un hambriento, ¿no? Pero bueno, quítate los filetes de aquí, compañero, quítate, ponte, venga el cubo con el ese ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí Bueno chicos, como estáis viendo, estamos aquí, vamos a intentar de traer un nuevo vídeo, ¿vale? Bueno, como estáis viendo, pues tengo aquí mi pico, he estado buscando abejas, pero creo que en la 1.14.4 no hay abejas Sino en la 1.15, entonces diréis, SpineFury, ¿qué vas a hacer? Pues bueno, tengo que buscar Ender Pearl, ¿vale? Madre mía, cómo ha crecido, cómo ha crecido todas las enredaderas de la casa, ¿no? Pero si está casi todo tapado, pero si está casi todo tapado Bueno, vale, tengo que buscar Ender Pearl, ¿dónde buscarla? Pues bueno, tendremos que buscarla en el desierto y de noche Para eso me voy a llevar a la cama, por si acaso se pone la cosa un poquito complicada Y tendremos que ir por la parte del desierto Deciros que el game mode no lo he utilizado nunca, ni lo voy a utilizar, solamente tengo para teletransportarme Con un pequeño mod que instale, y puedo teletransportarme, pues, a lo que es el desierto, ¿vale? Pero no tengo para poder estar buscando, por ejemplo, he estado buscando las abejas Y he estado mínimo dos horas y no las he encontrado No sé si en la 1.14.4 lo hay, que es donde en el que estoy jugando, ¿vale? En la 1.14.4 y en la 1.15 creo que sí ya lo hay Así que bueno, tendría que mirar exactamente, he estado informándome un poco Unos dicen que sí, otros dicen que no, que lo han quitado Bueno, tendré que mirar, ¿vale? Todavía tengo aquí un montón de vacas Y tendría que hacer algo con las vacas ya Y destrozarlas ya Como por ejemplo Toma ya, venga ya, que te doy por ahí Vale, no he encontrado por la parte de abejas, ¿vale? Abejas No las he encontrado por la parte de la selva También me teletransporté en una zona que había bastante flores Porque he visto que se polinizan con las flores Se ponen a hacer miel Pero no las he encontrado tampoco, así que bueno, digo Me voy a poner con las enderpearls Que necesito algunas Y tenemos que buscar a los Slendermont A ver, por aquí Perfecto A ver, vamos a intentar de teletransportarnos desierto Ahí hecha Ah, vale, que no puedo Vale, pues vale Pues vale La abrimos aquí, permitimos los trucos Y nos teletransportamos al desierto Ahí hecha, ya estamos aquí Esto es lo único que utilizo para poder teletransportarme más rápido Porque si no imaginaros Para llegar al desierto, ¿cuánto tardaría? Tardaría como un siglo También podemos buscar aquí A ver si hubiera Alguna dungeon ¿Vale? Alguna casita del desierto Pero no encontré anteriormente No encontré Y me pareció extraño Porque la verdad que No es muy Grande Pero Debería de haber algo aquí Aunque sea enterrado Es el desierto más grande que he encontrado No hay otro más grande que este Y digo, bueno, pues a ver si encuentro Una dungeon Que aquí creo que fue donde estuve Hay veces que estás enterrada Y no las encuentras Creo que fue aquí Donde estuve Sí, fue aquí Vale, y eso era arcilla Y no pude encontrar Nada más por aquí Intenté de buscarlo Y no lo encontré Así que bueno Vamos a intentar de buscar A ver allí Vale, tierra con arena Perfecto Y allí Vale, allí hay más arena Pero parece que no es un desierto No Por allí no hay más desierto El desierto que hay es este ¿Vale? Así que bueno A ver si se hace de noche Y puedo buscar un poquito de De enderman Si aparecen Porque ya sabéis Que estos aparecen Cuando le dan la gana Hay algunas veces que aparecen Y otras que no Pero bueno Vamos a intentarlo De mientras me puedo llevar Un poquito de arena Para hacer cristal Para terminar la caza Y allí hay tortugas Tortuguitas Voy a comer un poco Que me falta comida Vale, me he traído la caña Por si encontrar algo Aquí por ejemplo Podemos pescar Como tengo la caña con suerte Suerte marina A ver si encontramos algo Eh... Venga Dame algo Dame una etiqueta Dame un libro Algo Algo me tiene que dar, ¿no? Suerte marina Conseguí dos pescados En mi aldea No creo que me dé Poco más Dame algo Venga Una Te voy a dar una oportunidad Solamente Porque tardan mucho En pescar Tardan mucho Hola Un pez Pero yo no quiero pez Se supone que es suerte marina Se supone que es suerte marina Se supone que es suerte marina Dame algo aquí Y cerca Venga Hazarte del agua Ahí para no espantar lo que sea A ver Venga Va a venir ahora Si va a venir 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 Suerte marina Suerte marina Va llegando No llega Va llegando No llega Si llega Eh... Ahí viene Una etiqueta Ahora si señores Ahora si Perdí una cuando murió mi perro En el episodio anterior Bueno, no os diré nada más Pero ya tengo otra etiqueta Perfecto Pues bueno Funciona Funciona lo de La suerte marina ¿No? ¿Me dará otra etiqueta? ¿Se la puedo poner también a los caballos? Eh... A ver Si me da otra etiqueta Ya es la caña Vamos No, un pez Vale Seguramente que me puede dar Más etiquetas ¿Vale? Si me pongo a buscar Por cierto Las etiquetas no se pueden craftear No sé si lo sabéis Un conejito Un conejito Y el blanco Vale Tengo carne de conejo Conejo crudo Perfecto Estoy cruzando por aquí ¿En serio que hay? Vale Yo no me he traído una pala No me he traído una pala ¿En serio? Vale Estoy mirando Bueno, estoy cruzando Que hay por aquí ¡Ah! 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 No, 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 no No muera Come, 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 come Rápido, no, 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 no No puedes morir, no puedes morir, no me digas que vas a morir No digas que vas a morir No, no, los niveles Corre, come, come, come Yo no tenía un cubo Yo no tenía un cubo Esátelo, esátelo el cubo No sé si me ha servido de algo, pero creo que no Pero madre mía, como me he caído yo aquí Pero como me he caído yo aquí Pero como me he caído yo aquí A ver que estoy viendo Que aquí abajo Vale, 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 vale Vale, imaginaros que ahora yo encuentro Imaginaros que ahora yo me hago aquí una mesa de crafteo Que no tengo madera, por cierto Vale, perfecto Vamos a hacer algo Esto pongo aquí, vale Vale Vale, el pico Mejor que la pala Porque es arcilla lo que estoy cogiendo ahora mismo A ver si yo encontrara por aquí algo Vale, parece que estoy viendo Como construcciones por aquí abajo Aunque estoy bastante No sé yo si podría encontrar algo por aquí Vale Se está escuchando ahí algo Quizás si me pongo por aquí Vale, esto es arena Arena, 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 arena Vale, vamos a salir Pero A ver Yo diría que por aquí Estoy viendo yo una cacita Madre mía El pico de diamante Como se nota, eh Como se nota, chaval Cuidado aquí con la arena Vale, por aquí pico Uf Vale, vamos a ir aquí Vamos a ir por aquí Estoy viendo ahí un cuadrado Como de una caza o algo Venga, vale Estamos llegando, eh Estamos llegando Estamos llegando Supuestamente debe de estar aquí cerca, ¿no? Eh Supuestamente 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 No sé si está arriba o abajo Aquí hay algo cuadrado No sé si está abajo Vale, pero claro Como he puesto esto No, no, no No, he hecho en la mano Como te lo quites de la mano Muere Ahí Vale El pico Eh Vale, ya estoy cruzando Ya estoy ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, aquí hay dos No lo mire No quería a Enderman Aquí lo tiene A ver si no me matan Vale Me van a matar 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 Vale, vale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dámelo Dámelo, dámelo, dámelo No te vayáis Vale, por aquí no puede entrar Vale, ha muerto, ha muerto, ha muerto Muerto, muerto Los dos Ha muerto los dos ¿No tienen Enderpearl? No tienen Bueno, ¿y esta gente por qué? Porque hacen la ciencia y habían dos Vale, no tienen Enderpearl Perfecto, he matado a dos y no tenía Estoy viendo que por aquí hay Vale, madre mía Hay aquí una liada Hay aquí una liada Que me... Vale Aquí hay cuerda, perfecto Hilo Aquí hay más hilo What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Vale, ahí hay Araña venenoza Araña venenoza Araña venenoza Araña venenoza Eh, por favor Me dejáis andar Me dejáis andar Vale, ahí hay un spawn De araña venenoza Genial Recupérate Tú te pones aquí Ahí está Te coges el hilo No quieres hacerle daño Aquí hay cucho agua Aquí hay cucho agüita Ahí hay otra Ahí hay otra Ahí hay otra Vale, perfecto Vale, matala, 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 matala Matala que te va a matar al final Te va a matar, te va a matar, te va a matar Vete, 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 vete Vete, ahora volvemos Ahí viene la araña Ahí viene la araña Venenoza afuera Vale Comemos un poquito Vale Eh, no veo Eso pasa por venir sin la entorsa ¿Dónde estás? Vale, mira que de hilo Mira que de hilo se vale Vale, todo el hilo para mí Perfecto Esto después me sirve para hacer cuerda Para hacer flecha Para hacer arco Vale, al parecer estamos debajo del agua, eh Al parecer estamos debajo del agua Con esto me puedo hacer un MC de crafteo tranquilamente Vale, viene por ahí Hola, ¿qué tal? Hola Hola, bienvenido al club Bienvenido al club Esto te pasa por matarme A ver, ¿quién está por ahí haciendo ruido? Que me lo diga a mí Por favor Quien hace ruiditos Vale, ya tengo bastante Por aquí Lo llevo Vale, esto también me lo voy a quedar ¿Y esto por qué está Así? Vale Había una entorsa Y puedo bajar Se está poniendo esto interesante, eh Ah, hola ¿Qué tal, amigo? ¿Por qué vienes por mí? ¿Por qué vienes por mí tú? Chécamelo Explícamelo Explícamelo Vale No queremos los raíles El hierro Bueno Ahora miraremos hacia abajo Que es lo que hay ¿Y esto? Hola, ¿qué tal? Compañerísimo Vale Mátalos Vale, perfecto Perfecto Ya nos van a venir más arañas Arañas venenosas Nada más Vale Vale, por aquí ¿Cuánto llevo de cuerda? Vale, llevo 55 de hilo Perfecto Yo a la cuerda le digo hilo Perdonadme, eh Cada uno le dice sus cosas Como le da la gana Vale, perfecto A ver El agua Fuera Aunque puedo coger el cubo Ya no Sí A ver No Se acabó el agua What the fuck Vale Hacer una trampa Antifuriosos Dámelo Voy a comer un poco Me falta Comidita para rellenar los corazones No vaya a ser que me encuentre ahora por aquí Algún animalito Y me quiero hacer dañito Vale Echéilo para mí Aquí debe de haber algunos cofres Seguro Vale También estoy viendo que hay Voy a bajar Que me guste Me meterme en estas cosas En estos aleos Muere Muere La armadura que tengo de diamante Alucina, eh Alucina, chaval Se nota bastante Que no te hacen nada de daño Vale Vamos a intentar de coger ¿Por dónde? ¿Por aquí? A ver ¿Qué es lo que hay por aquí? Aquí ni nada Vale Aquí hay agua ¿Puedo coger el agua? No me digas que te vas a quedar ahora Vale ¿Por qué no llenas el cubo? Es una tontería, ¿no? No se llena el cubo aquí Vale Esto es para subir por aquí Y por aquí no veo yo Que haya absolutamente nada Aunque no te metires por aquí Vale Vamos a subir A ver ¿Qué es lo que veo por aquí? Una araña Será la madre de todas las arañas Porque como estáis viendo Era bastante grande, eh Era bastante grande Vale Aquí vuelvo a donde estaba anteriormente Que creo que cae por aquí Así que vamos a coger por aquí de nuevo Y vamos a bajar Y vamos a bajar Bajamos por aquí Aquí hay oro Bueno, el oro tampoco Es que no sirva de mucho Ya, vale Rápido Vale, me quedo con esto Este hilo Este hilo también Por aquí se puede bajar Y por aquí es por donde viene Vale Pues vamos a ir ahora por aquí Y vamos a intentar bajarse Vale A ver si puedo A ver si puedo ¿Por qué? A ver Tú Por aquí Sí, se puede bajar Se puede bajar Pero más hacia debajo No hay nada más Así que en la mina hecha No he encontrado Ni un cofre Es extraño, eh Es extraño Quizás lo hayan quitado Vale, ya he cogido agua Perfecto Perfectísimo Vale, y por aquí tampoco No veo nada del otro mundo A ver si por aquí puedo bajar un poco Pero creo que no 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 A ver ¿Bajamos por aquí? Ajá Que aquí hay otra capa más abajo Genial ¿Os imagináis que encontramos ahora diamantes? Eh, pero bueno Eh ¿Quién te ha dado permiso a ti a pegarme? ¿Quién te lo ha dado? Vale Perfecto Estoy buscando Ender Pearl Eh Tiene toda la pinta de que aquí puede haber Bueno, estamos en la capa 12 Algunos diamantitos Por aquí por el redstone A ver si encontramos por aquí un poquito Un poquito más abajo del redstone A ver, venga Dime que sí Dime que sí Por ahora no, eh Por ahora no No Vale, no hemos tenido suerte Así que bueno Tampoco Nos vamos A azutar Porque Encontré los diamantes De la fábrica es aleatorio Tiene que poner a buscar A buscar A buscar A buscar Y bueno, como no tenemos Pues nos llevamos hecho Perfecto Quizás nos encontremos por aquí Por esta parte Unos diamantes Sin tener que picar Vale Nada Y se queda ahí Y se queda ahí Como el que no quiere la cosa Vale Aquí No hay nada más tampoco A ver Aquí estoy viendo Redstone Pero diamantes no se ven Vale Capa 12 Tendríamos que bajar ¡Ay! Mira Os lo he dicho Os lo he dicho Os lo he dicho Si es que hay muchas veces Que no tienen ni que buscar Vale ¿Cuánto hay? A ver Por aquí Vamos a mirar cuánto Y siempre me gusta a mí Hacer esto Antes de picarlo Para saber cuánto son Siempre suele haber Entre 5 y 8 Vale Vale y aquí Hay 5 ¿No? Vale Perfecto Perfecto 5 diamantes No está nada mal No hemos tenido que hacer mucho más Tiene que buscarlo solamente Fijaros donde estaban En la capa 9 Capa 9 Diamantes Perfecto Esto fuera Y esto fuera Genial Sin buscarlo Vale agua Guay del Paraguay A ver nos vamos por aquí Y aquí No hay No hacer que piquemos debajo del agua O cortemos el agua aquí Que también es posible Y Hacemos así Y ya no hay agua Perfecto Cuidado que me tira el agua Y pierdo todo Y no quiero eso ¿Eh? No quiero eso Vale Pues Mirad Aquí hay un poquito de oxidiana Que no sé si con este pico voy a poder Creo que sí Debe de poder Debe de poder Estoy escuchando por ahí un esqueleto Sí Pero se ha quedado Abajo Porque hemos Estáis viendo que hay como unas tres manos Bueno Tres manos Tres mangas Ir a oro Yo no quiero oro Yo lo que quiero es buscar Ender Pearl Así que me tendría que ir hacia abajo Vale Lapis Lazuli Me sirve para los encantamientos Aunque tengo Pero me sirven Lo voy a coger ¿Vale? Vale Que he soltado eso Voy a soltar también la arenica ¿Y qué has cogido? ¿Carbón? Perfecto Vale Que no estoy cogiendo el carbón ¿No? Ahora Perfecto El carbón ya lo estoy cogiendo Ya que pico Pues me lo llevo ¿Está bien o no? Y el oro tampoco lo estoy cogiendo Pata de conejo ¿Para qué quiero usar una pata de conejo? Pues para algo servirá Para algo servirá O sea, vale No preocuparos Vale Como estáis viendo por aquí Poco diamante voy a encontrar Así que voy a ir para arriba Porque supuestamente Ya debe de ser de noche O sea, ha pasado la hora No lo sabemos También creo que había Algunos picos con suerte ¿No? Vale Cuidado Porque creo que por aquí Vean Era el típico El típico El típico simpático ¿Quién te ha llamado a ti? Te voy a quemar, chaval Te voy a quemar ¿Qué pasa? ¿Que no te quieres ir a quemarte? Vale, pues muere Algo te has quemado Vale, por aquí ¿Qué diamante que había? Diamante Pero no lo hemos encontrado Así que bueno Vamos a ir por aquí Que hay agua Aquí ni nada, ¿no? No Vale, si subimos por el agua ¿Qué encontraremos? Vale, por aquí ¿Qué hay? Nada Nada Pues vámonos arriba A ver Desierto Perfecto ¡Ha llovido! ¡Uf! ¡Ha llovido! ¿Cómo se ve la textura, chaval? Cuando llueve Mirad cómo se ve el agua, ¿eh? No sé si se va a hacer De no sé ahora De todos modos voy a comer Ahí está A ver, si encuentro una vaca Le puedo quitar un poco del S Que siempre viene bien Para los encantamientos Eh... Te vas a poner Aquí Perfecto Que guaza que no me dieran Las enderpearl, ¿no? Voy a azotar, por ejemplo La arena Que por cierto Ya tengo ahí 12 huesos No sé si se va a hacer De no sé ahora A ver si por aquí hubiera Algún enderman En la oscuridad Enderman Enderman Vale Quitamos eso Aunque me da claridad Pero No lo quiero Quiero A ver si encontramos Más oscuridad ¿Y este qué hace ahí? Muere What the fuck What the fuck What the fuck Que menos mal Que he salido rápido ¿Habéis visto lo que me ha hecho? ¿Hace el creeper? Vamos, que me destrozaba En un momento, ¿eh? Me destrozaba En un momento Chaval Vale, aquí arriba Estoy escuchando algo Vaya tiempo Más feo Hace que ir en el desierto, ¿no? Yo lo que quiero es que salga de noche Un conejito Un conejito Un conejito Ven Te voy a dar un Te voy a dar amor Sí, te voy a dar amor Te voy a dar Madre mía Como salta, ¿no? Vale, perfecto ¿Por aquí qué es lo que hay? Nada ¿No hay ningún enderman? ¿Por aquí? No Va Tenemos que subir Vale Vale, lloviendo de nuevo Quizás se haga ya de noche Quizás se haga de noche A ver Por aquí llueve Y por allí no La nube está aquí La nube está aquí Vale Pues vamos a esperar aquí Vámonos Donde no esté lloviendo Genial Uy 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 Quizás podemos bajar por aquí Vale Un golpe gratuito A ver A ver ¿Qué es lo que hay por aquí? Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Soy el chico de las poesías Tu fiel admirador Y el que no te conocía A morir Compañanos rápido Hostia Esta gente tiene el coronavirus ¿El coronavirus no viene de los murciélagos? Vale Hola ¿Qué tal? ¿Tú qué tienes? ¿Superpoderes de velocidad o qué? ¿O has bajado aquí como Michael Schumacher? Vale Estoy dando con un filete ¿Sabes? Le estaba dando con el filete Soy un Un crack El hombre que mataba Con un filete Venga Tú te vas por ahí ya Vale Creeper hay aquí un respawn Pero no hay Vale Perfecto Enderman Por favor Quiero Enderman Bueno Bueno Pero que me vais a dar aquí ahora La técnica iluminati ¿O qué? Espera Vale Ya hecha Me voy a llevar La zeta hecha Me la puedo llevar Vale Dos no Tengo cuatro Al menos cuatro Por aquí no veo nada Podría bajar Por aquí Oh oh Bastante lava ¿no? Sí Aquí no va a haber Ningún Enderman Me he encontrado dos anteriormente Cuando bajé de primera Me encontré dos Y digo Pero bueno Vale Aquí zombie La capa 23 Mucho de abajo No creo que haya Y aparte Aquí lo que hay Nos vamos a encontrar A ver Si hubiera suerte A ver aquí dentro Ah vale Que esto es Que esto es Salte de aquí Porque te vas a morir Vas a morir Compañero Hay peces ahí dentro No sé si eso da agua Que seguramente que sí Seguramente eso de al agua Y nosotros estamos aquí Bajando Buscando Mientras hace de noche Vale Aquí ni salida ¿no? Pues vamos arriba de nuevo Venga Y no se hace de noche Espero que salga de noche ahora Creo que sí ¿no? Creo que se va a hacer de noche O de noche o de día Vale Porque creo que el sol sale por allí Y se esconde por allí Bueno A ver si tenemos suerte Se hace de noche Cambia ya el clima Y podemos estar matando Algunos Enderman Voy a ir comiendo No Está saliendo el sol No Se hace de noche Me ha cogido abajo Me ha cogido abajo A ver si podemos encontrar Algunos Aunque no lo creo Pero bueno Por aquí Todavía es desierto Vamos que supuestamente Debe de haber más en el desierto Que quizás no ¿sabes? Que quizás te mete por aquí Por el bosque Y ella más que por aquí Pero bueno Debería de respawner más aquí Pues quizás se va a hacer de noche A ver No sé si se ha puesto ¿Se va a hacer de noche? Sí Vale Perfecto 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 Se va a hacer de noche Pensaba que no ¿eh? Se va a hacer de noche Ahora que sí Viene la cosita buena Y vamos a ver Que es lo que nos encontramos Espero que aparezca en Edelman ¿eh? Endermans Vale A ver A ver A ver A ver Que es lo que me va apareciendo Por aquí Fuera Tengo aquí un arco Y tengo flecha Solamente tres Bueno No le hace nada ¿O qué? Vale No tengo más flecha A ver Si vinieran por mí Vale Conejitos No voy a hacer nada más Porque estoy buscando ahora Lo que estoy buscando ¿eh? What the fuck ¿Cuántos zombies vienen aquí? Voy a poder con todo ¿Lo sabéis, no? Puedo con todo ¿Lo sabéis, no? Perfecto Lo malo que vengan por atrás Yo me doy cuenta Vale Creo que me han infectado Fue un zombie infectado Con el coronavirus Vale Niveles al menos tengo Un creeper Fuera Fuera Tres menos ¿Qué tengo por aquí? ¿Un poquito de carbón? Gracias Mira, aquí una araña Aquí por lo menos voy a subir de nivel ¿Sabes? Estás todo infectado aquí Todo infectado, chaval A ver si encuentro Vente aquí Bueno Ven Bien Más niveles Perfecto Vamos, zombies Están convirtiendo todo En una epidemia The walking day The walking day The walking day Puta Uh, como la he esquivado ¿Qué pasa? ¿No me puedes dar o qué? Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime, dame, dame, dame Dame flecha Aunque la flecha No me hace mucho, eh A ver Tú Opale Vale Vale, me voy a ir Voy a comer un poquito A ver Tú, araña Arañita, déjame Voy a coger un poquito de vida A ver por dónde A ver si encuentro por aquí Araña y miles Para ir a morir Morir Vale, perfecto Vale, algunas flechitas ya tengo ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te atreves a venir por mí? ¿Cómo te atreves? Tiri, 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 tiri Voy a dar una vueltecita Conejito Arañita Vale, por aquí Bastante Enemigo ¿Por qué? No entiendo por qué no hay Hay zombi Hay esqueletos Hay de todo Menos Enderman Menos mal que me encontré Esos dos ahí abajo Si no, creo que me he pasado El episodio Y no he encontrado ninguno Épico, épico A ver si me encontraré por aquí No me apareciera No me va a aparecer ninguno Cuando lo busco No lo encuentro No voy a ir aquí Vale Perfecto 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 Vale Sí, ya sé que estáis ahí Tranquilo Tío, os he dicho Tío, os he dicho Si es que tenéis más puntería Que jugando a los dardos Pero si es que tenéis más puntería Que jugando a los dardos También, ¿no? Venga, vamos Dale Dale Venga La verdad por aquí ningún Parece que los he matado Todo o qué Tú Muere Venga Venga Venga, todos muriendo Venga, todos a morir Explosión y más explosiones Venga, más araña Más hilo Pero bueno Pero cierto La batalla épica Esto es una batalla Muere Muere, 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 muere Morir Perfecto Genial Fijaros que no he subido Nada de nivel, ¿eh? A ver si puedo ver alguno Necesito perlas Volvemos al desierto Vale Seguramente tenga 40.000 flechas clavadas Uf Vale Genial Son más malos que Popeye Aquí hay uno Aquí hay uno Muere, 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 muere Muere, 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 me dice que muera Me dice que muera Me dice que muera Me dice que muera Vale, que la tiene hecha en la mano Que la tiene hecha en la mano Los 15 y 80 para tenerlo en la mano Lo he quitado Vale, lo tengo ahí Lo tengo ahí ¡No! No, no me diga que ha desaparecido ahora No me diga que la ha reventado con el creeper Tiene que estar aquí abajo ¿La ha reventado o la he cogido yo? ¿La ha reventado el creeper? ¿En serio? ¿Pero cómo es posible? Que la tenía el zombie en la mano Madre mía, madre mía No puede ser ¿La tenía una? ¿Por qué? ¿Por qué? Madre mía, el creeper Ha enviado Ha enviado A Ender Pearl A Japón Vale Estáis dando Bien, ¿eh? Me estáis dando bien No estará por aquí lejos, ¿no? No la habrá lanzado por aquí No Uff De tres Ninguna Ender Pearl Y mira, y mira Que he tenido mala suerte, ¿eh? Que he matado a los cuatro zombies Y nada A ver, cógete La entorcha, hombre ¿Cuál está la entorcha? Vale La entorcha lo veo Estamos por aquí arriba Pero vamos, que de noche solamente me haya respawnoido uno Buscando y buscando Mira, muere ya, muere ya, muere ya Perfecto Quizás ahora Que sea un poquito más de día Se vea un poquito más Allí creo que veo una Allí creo que veo uno Vale Voy por él Voy por él Antes de que se vaya Muere ya, muere ya Vale Tú, ven conmigo ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se escucha a estos cintos raros? Vale, que hay un zombie ahí Extraño Muere, muere Muere Y me da Ender Pearl Y no me la da Bueno, pero ¿qué se creéis? Mira, está aquí el zombie, he hecho raro De cuatro De cuatro, ninguno De cuatro, ninguno Vaya, vaya Ese ruido vendrá de la cabra, Nicolás Las profundas Vale, pues no hemos encontrado ninguna No hemos encontrado ninguna Diamantes Ender Pearl Y lo que más me he llevado Es hilo Hilo 64 más 15 Madre mía Conejo, etiqueta Venimos buscando Ender Pearl Y nos encontramos Bueno, chavales Espero que os haya gustado Porque espero que salga de nuevo De nosotros otra vez Nos dan 15 minutos más de vídeo Y seguramente Pues Me digáis ustedes En los comentarios Que os parece ¿Vale? Me digáis Pues sigue buscando la Ender Pearl O con una tortuga Móntate Dómalas Y te vas hacia el océano Y te pones por ahí A pescar Tiburones ¿Vale? Porque aquí no me va a respawnear Ninguno más Seguramente no me respawné Ninguno más He encontrado dos Uno de Noshy Y otro haciendo Cedilla Y nada Y se han escondido Uno que me ha dado una Ender Pearl Y se le ha llevado un zombie Después ha matado al zombie Ha reventado un creeper Y las cosas que solamente le pasa a Fury Esas cosas nada más que solamente me pasa a mí Solamente a mí Ya os lo digo yo Ya podría tener yo una Pues no Y no No ha creído el destino Pero bueno, chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis La favorito Compartidlo como otros amigos Nos vemos en el próximo vídeo Espero vuestro like Y vuestro comentario Hasta la próxima Chavales Compartid el vídeo Y seguidnos en Twitter Lo tenéis todo en la descripción ¿Vale? Twitter, Facebook Instagram Lo tenéis todo Si habéis llegado hasta aquí Decidme que os gustan los cactus Los cactus Que piquen bastante Como el chile mexicano Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!